Como cualquier buena película adaptada de un libro de historietas con años de historia, Aquaman nos dejó unos easter eggs para premiarnos a los fans. Desde cameos divertidos hasta algunas referencias más profundas que sólo tienen sentido si conoces sobre la historia de cómics, estos son los easter eggs que quizás te perdiste en Aquaman. Y cuidado con los spoilers, claro. No es secreto que muchas películas y programas de TV intentan parecer más reales al contar con personalidades de los medios de comunicación del mundo real, hablando sobre los eventos ficticios que estás viendo. ¿Sabes? Como cuando Anderson Cooper apareció en CNN para cubrir la pelea de superhéroes en Batman vs. Superman, El Origen de la Justicia. Pero Aquaman toma una dirección un poco diferente. Así como las personas en el Universo Extendido de DC leen el Daily Planet en lugar de The New York Times, también miran otros canales de televisión en lugar de, digamos, MSNBC. Cuando los personajes en Aquaman miran las noticias, los presentadores se sientan detrás del escritorio en GBS, una red ficticia extraída de DC Comics. Los lectores de cómics sabrán que en Superman nº 233 del 71, Clark Kent probó suerte en la TV trabajando como presentador de noticias para WGBS. Casi todos los superhéroes de DC Comics tienen sus propios lugares ficticios en los que cuelgan sus capas, y en Aquaman eso no cambia. La batalla por el trono de Atlantis es una de las tramas centrales de la película, claro. Pero, aunque pudimos ver muchas civilizaciones submarinas a lo largo de la película, otra escena de la película pareció colocar los cimientos para un superhéroe que aún no conocimos en esta versión de este Universo. Durante la única escena de créditos, vemos un recorte de un periódico preguntando sobre la identidad de Aquaman. Y el periódico es el Coast City Gazette, presumiblemente el periódico de la ciudad natal de otro superhéroe de DC, Linterna Verde. Claro, si viste la película protagonizada por Ryan Reynolds, Linterna Verde del 2011, tal vez ya conozcas Ciudad Costera. Pero es muy probable que no la hayas visto, ya que no vendió nada de entradas. Luego del fracaso de Linterna Verde, Warner Bros. reinició el universo cinematográfico de DC. Ya fueron presentados varios héroes y villanos, pero Linterna Verde sigue sin aparecer. ¿Podría este pequeño recorte de periódico insinuar su regreso? La mayoría de los fans de DC Comics saben que Aquaman tiene un compañero que generalmente lleva el nombre de Aqualad. Pero a pesar de que Aqualad tuvo su propio cómic y sus aventuras animadas en Los Jóvenes Titanes y Justicia Joven, Aquaman tiene otro compañero que no recibe el respeto que merece. Así es, hablamos de Topo el Pulpo, un centinela de ocho brazos, al cual Aquaman le enseñó a tocar varios instrumentos a la vez, especialmente para que aprendiera a tocar feliz cumpleaños, por si fuera necesario. En serio, y tan juguetona como esta película resultó ser, James Wan y los cineastas sabiamente decidieron no ir tan lejos y mostrar a Arthur jugando con su pulpo o algo así. Sin embargo, Wan confirmó que Topo aparece en la película de todos modos. No es fácil pasarlo por alto. Es el pulpo gigante que toca la batería en la escena de la batalla del anillo de fuego entre Arthur y el rey Orm. Para ser una película ambientada en el universo de DC Comics, no hubo tantas referencias a los cómics, o al menos eso parecería. Sin embargo, existe una posibilidad de que una de las ubicaciones clave de la película El Mar en el Centro de la Tierra sea uno de los easter eggs más profundos que puedas imaginar. A mediados de los 70, DC Comics publicó una serie llamada Warlord sobre un piloto de la Fuerza Aérea que aterriza en un lugar llamado Skartaris, una jungla exuberante llena de criaturas fantásticas y dinosaurios. En la película, Aquaman y Mera se encuentran en una tierra misteriosa en el centro de la Tierra llena de jungla exuberante y dinosaurios. ¿Sabes dónde se reúnen con Atlana, quien estuvo allí sola por 20 años? Mientras que en los cómics Skartaris tiene varios habitantes, Atlana dijo que estuvo allí sola todo el tiempo. O sea, que donde estaban no era Skartaris? ¿O simplemente que nunca logró encontrar a ninguno de los habitantes de ese lugar? Quizás Warner Bros. anuncie una adaptación de Warlord en cualquier momento, pero hasta que lo hagan, tal vez este easter egg no sea tan fresquito como los otros.